Esta noche estaremos en exclusiva con una de las mujeres más poderosas e influyentes de América Latina. En la televisión, la próxima presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en un momento. Y además nos vamos a bucear a una de las siete maravillas del mundo submarino en Ecuador a tu alcance. Pero primero, vamos a hablar de un tema sumamente polémico y tabú para algunos, pero cada vez más popular en Quito. Caro. Buenas noches. ¿Sabía usted que la palabra motel viene de motor hotel? O sea, hotel de motos, ya que comenzaron siendo un lugar de descanso en la carretera. Hoy en día ofrecen servicios que tratan de cubrir con las más extravagantes expectativas de los enamorados. Pero ¿quiere usted conocer el interior de las más lujosas habitaciones de los moteles de Quito? Juan Francisco Zurita nos lo cuenta en este reportaje. Mi amor, te tengo una sorpresa. ¿Qué? No, estás loco, yo jamás voy a entrar aquí. Pero es un motel. No, mi amor, esto no va conmigo. Vámonos de otro lado. No sé, vamos a comer, vamos al cine. Pero no quiero entrar aquí, vámonos de aquí. Ya nada. Seguramente tú has vivido una situación parecida, en la que tu pareja no quiere entrar a un motel contigo. Tengas que volver a casa y la privacidad se reduzca completamente. Pero ¿qué pasaría si la actitud fuera distinta? Mi amor, te tengo una sorpresa. ¿En serio? Sí. Vamos. La idea de entrar a un motel a algunos incomoda, pero cada vez son más las parejas que los visitan a diario. Carcelen Industrial es la zona donde se concentra la mayor cantidad de moteles en Quito. Alrededor de 15 establecimientos están asentados en este sector. Según Quito Turismo, son 40 los locales registrados oficialmente. Los moteles Amelie, Tantra, Cesar's Palace, Lumini o el Venecia son algunos de los más populares de la capital. Y en fechas especiales como el Día de los Enamorados reciben a cientos de parejas. ¿Pero cómo es el ritmo de trabajo dentro de estos locales? A veces es divertido porque en el corre-corre nos pasan muchas cosas, nos caemos, se nos cae algo y nos reímos. Nos destrezamos que un cliente nos salga un poco complicado, entonces a veces no abastecemos para el otro cliente, entonces nos destrezamos, pero es divertido trabajar por atrás de aquí no. Desde siempre se ha estigmatizado a los moteles como lugares clandestinos, alejados, lúgubres y que son utilizados por los amantes infieles. Pero según sus administradores, esta idea poco a poco se ha ido perdiendo. El mito que podemos erradicar es que la mayoría de las parejas que yo hago reservaciones son parejas de matrimonios, aniversarios de bodas, que quieren salir fuera de lo habitual, de la casa, los niños, de la rutina, y venir a un sitio elegante. Entonces es muy aconsejable para las parejas tener un sitio confortable de lujo donde poder acudir con toda la confianza y tranquilidad, privacidad. En algunos casos, la falta de intimidad en el hogar ha llevado a las parejas a buscar momentos estimulantes fuera de casa, y los moteles se han convertido en una alternativa y también un pretexto ideal para celebrar aniversarios, cumpleaños, pedidas de mano o cualquier fecha que usted considera importante. En tu reservación, puedes pedir lo que imagines. Un tubo de pole dance para un baile erótico puede hacer que tu novio o esposo descubra tu lado más movido. O este llamativo columpio, colgado en la mitad de la habitación, resulta ser la atracción de los moteles más sofisticados. Las habitaciones especiales tienen dos tipos de sillas, la T69 y esta que es la Kama Sutra. Tenemos un manual para que puedan experimentar cualquiera de estas posiciones. Las alcobas con hidromasaje son las más cotizadas, nos dijeron, pero algunos son más atrevidos en sus peticiones. Lo más raro que me hayan podido pedir es que les ponga chocolate derretido en el jacuzzi, como está caliente, entonces para tener un baño relajante. Esta es la habitación especial del motel Amelie. Su costo es de 33,50, que incluye el jacuzzi y la silla Kama Sutra, con un máximo de 12 horas en su estadía. En el motel Venecia, las habitaciones son temáticas. Esta es la Sweet Love de estilo chino. Tiene sauna, jacuzzi y su costo es de 30 dólares por 12 horas. En Tantra, una de las más solicitadas es la habitación del fuego. Consta de dos pisos, tiene jacuzzi, un columpio y su costo es de 45 dólares por un máximo de 5 horas. Silvia, que trabaja tres años para Tantra, nos comenta que recibió una carta de agradecimiento de una señora que se presumía no podía quedar embarazada, pero luego de su visita a esta, la habitación del fuego, tuvo una agradable sorpresa. La señora justamente se había quedado embarazada y nos llamó, nos agradeció, que ella tiene un bonito recuerdo, que se quedó embarazada aquí. Y hay otros que toman importantes decisiones de vida en estas habitaciones. La señora hace como dos años hizo una reservación para el novio, él venía de viaje de Miami y a él le gustó tanto el ambiente y el detalle que ella tuvo con él, que él le pidió matrimonio. Y la noche de bodas también vinieron aquí a una reservación como la que tenemos. Cada motel cuenta con 30 o más habitaciones. Es por eso que para la gente que allí trabaja, el servicio a sus clientes es primordial. Esta es una picada Tantra, yo hago lo que me gusta. Lo que a mí me gusta es arreglar las habitaciones, paso pedidos, hacemos comida, todo. Cualquier fecha es importante, que siempre haya aquí movimiento, porque aquí están bien atendidos y vienen muchos clientes. ¿Y qué suelen olvidar las personas en las habitaciones? Lo más extraño, ¿qué será? ¿Un consolador? Lo típico que son relojes, celulares, chompas y ropa interior. Los disfraces de bomberos, de diablitos, de doctoras, interiores, racieres. ¿Pero cuánto tiempo se quedan las parejas en estas suites? Bueno, puede haber parejas que se quedan 10 minutos, de pronto por la premura del tiempo. Pero han habido parejas que sí se quedan unos 4 días, entonces están muy a gusto y se quedan los 4 días. Así que si quieres darle una pequeña sorpresa a tu novia o esposa, no olvides que lo más importante es la dedicación de tu tiempo. Y quizás, estar en un motel puede tener ese toque de intimidad que toda pareja necesita, para escapar de la realidad y vivir su propia fantasía romántica. Bueno, y aquí algunos compañeros de Gama TV preguntan que si existen promociones especiales y qué otras cosas extrañas es lo que la gente quiere saber para ir a un motel. Eso es lo que nosotros les queremos preguntar a ustedes. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Qué es lo que quisieran conocer acerca de los moteles en Quito? Y muy próximamente también en Guayaquil estaremos trayéndole esta curiosa historia. Pero en un momento más nos vamos a bucear a una de las 7 maravillas del mundo submarino aquí en la televisión.